cómo estás mi corazón bello bienvenida bienvenido a un vídeo más con cindy bel tarot agradecí de todo corazón que te has suscrito a mi canal gracias por tus comentarios gracias por ahí que están al pendientes de mí que me escriben que me dicen cómo van con su amor y bueno también antes de comenzar esta canalización quiero agradecer a una aerolínea mexicana sin decir nombres verdad pero ya estamos diciendo el nombre con decirlo fui a méxico fui a méxico un par de días a visitar a la familia no quería decir mucho que andaba por allá pero hasta que ya llegué me siento libre decirlo gracias a todo el estado de esta aerolínea al aeropuerto y demás de canadá y demás que me trataron maravillosamente de verdad es una de las líneas más bellas en las que usted puede viajar así que sin más preámbulos no estoy dando publicidad pero cuando te tratan bien vale la pena decir gracias verdad y hasta cuando te tratan mal porque pues mandamos buena energía verdad siempre porque todo todo es un boomerang bueno señores vámonos a lo que tenemos que hablar y vamos a hablar de amor vamos a hablar de pasión vamos a hacer una canalización de una opción aunque mi corazón vamos a comenzar con esta canalización sintiendo una energía bastante pasional y estoy comenzando viendo un símbolo de una mariposa ok estoy comenzando a ver una mariposa y girasoles ok y estoy sintiendo una energía girasoles y muchas flores amarillas y una mariposa con como tipo monarca ok corazón siento aquí a comienzo la energía para ver los avances con tu persona especial te recuerdo que toma mi corazón lo que es para ti lo que no suéltalo si vibra para ti abrázalo siento aquí una persona que fíjate que ironía tiene que trabajar bueno esto se quiso colar ahorita te la voy a enseñar y es de otro mazo con una energía de sabes que para unas cosas mi chacra garganta no habla pero para otras cosas mi chacra garganta habla mucho siento una energía de alguien muy agresivo ok siento una energía de alguien que puede llegar a ser muy hiriente con las palabras y no sé por qué me da olor a como a violetas como a lilas como lavanda ok estoy sintiendo mucho la energía de lavanda y siento pues aquí esta carta se me quiso colar y es de otro mazo y es una carta de la suma sacerdotisa corazón aquí yo siento gente con mucha sabiduría interna siento aquí gente que tiene su tercer ojo muy abierto ok siento aquí gente muy emocional siento gente aquí muy devota a dios muy devotas a las energías siento gente que es clarividente siento gente que es muy empática ok siento también aquí una energía de una persona que te ha dicho hasta de lo que no ok y que tú le has dicho también puede ser hasta lo que no ambas ambas energías han sido bastante fuertes en algún momento y luego te dice sabes que me arrepiento discúlpame por lo que te llegué a decir siento aquí una energía de alguien muy patológico obsesivo compulsivo que a lo mejor limpia algo mucho o bien tiene una colección de una gran colección de algo y también veo automóviles en esta lectura siento alguien que contiene muchos carritos o le gusta mucho ver carritos y siento también la energía del fútbol o los deportes un deporte en esta canalización siento también a alguien gordito ok o que le dicen gorda gordo gordito ay dios me salió otra carta me sale la energía del sol se los juro se los juro que seguramente las mezclé por equivocación pero por algo aquí se me están saliendo la energía del sol siento energía de hijos siento energía de familia de reunión y alguien que mucha antajista en qué corazón que te dice no pero yo hice esto por ti como escapa eres capaz de no hacer puesto por mí si yo te di esto porque tú no me das aquello siento alguien dinero 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 me dicen plata 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 una y otra vez siento que incluso alguien que se vendió por dinero puede ser que alguien escogió una relación por conveniencia ok y siento también aquí alguien que abandonó alguien que dejó que se fue y ni siquiera dijo buenas tardes ok también siento una energía aquí de almas llamas almas gemelas sabemos que esta lectura es para eso para nuestras almas llamas almas gemelas vámonos con la siguiente energía que se me cae por acá ya me están viendo mi pan ya ya están viendo que traigo blusa arriba y unas bicras abajo la energía de el caballero de copas estoy sintiendo aquí energía cáncer piscis escorpión alguien muy galana o muy galante al principio era ay dios mío una cosa bella y hermoso de romántico de amoroso pero también la energía de los vicios energía de vicio de alcohol energía de vicio de cigarro de café porque todos los vicios cuando ya excede de una cantidad es vicio hasta de sexo siento alguien con vicios muy muy grandes y que puede estar cambiando de pareja continuamente y luego regresa contigo y luego cambia de pareja otra vez regresa contigo luego cambia de pareja otra vez siento también alguien pues muy muy libidinoso casi casi que ve a alguien y casi casi lo desnuda con los ojos alguien muy viril alguien muy sexual alguien que es muy touchy touchy siento que cuando conociste esta persona inmediatamente para un grupo de personas inmediatamente esta persona fue y se lanzó que incluso le llegabas a decir es que tú nada más me quieres para el cuchi plancheo o que tú te encantaba tener cuchi plancheo con esta persona y que era o que ambos se desean siento a una persona que está nada más ahí con el teasing que es el teasing como que me acerco me alejo me acerco me alejo ahí mira qué bonita y luego ya te acercas y va y se esconde ahí mira qué hermoso y va y se esconde siento a alguien que tú le dices oye oye espérame espérame ve yo quiero también mi ritmo pero esta persona quiere que sea el ritmo de él o de ella siento aquí también una energía de alguien que pues que que estaba contigo y a la vez con otra persona y que tú le pusiste muchos ultimátums y que al final pues tú descubriste algo corazón con la carta del mundo siento energía de gente que vive lejos ok alguien que vive del otro lado del mundo y alguien que vive por ejemplo alguien en eeuu alguien en europa siento también alguien que vive al sur otro al norte debe energía de distancia siento también energía de gente que ni siquiera se han tocado pero que hasta te ha visitado en sueños te visita por viajes astrales siento que hasta estás viendo el celular y estás recibiendo mensajes continuamente y dices bueno estos mensajes que estoy viendo no sé en instagram en twitter o en cualquier red social en frísteres esto es para mí no siento también mucho la energía angelical no sé por qué veo ángel ángela ángeles o alguien que es muy devota a los ángeles o devoto a los ángeles siento a alguien que puede llegar a sostener una relación con tal de hijos ok me dicen hijos 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 los voy a traumar la voy a traumar hijos 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 una y otra vez me dicen el número 21 ok corazón siento también en esta canalización a gente que que todos los días está diciendo es que yo ya no ya no quiero saber nada de él ya no quiero saber nada de ella estoy cansado de esta situación pero me viene otra vez a la cabeza pienso en él pienso en ella continuamente y estás como solo por hoy solo por hoy ya no pienso en ti solo por hoy ya no quiero verte solo por hoy ya no pienso en que tú estás pero otra vez estás ahí estalqueando o viendo que está haciendo y estás siento esa energía tanto que tú lo haces tanto esa persona lo hace ok corazón siento que por ahí una gran cantidad de personas han recibido sueños que sueñan a su persona especial o que sienten que esta conexión se está desapareciendo y no es que se está desapareciendo corazón siento que en este momento tu energía se tiene que enfocar en otras cosas siento también a alguien que está llorando todas las noches y le pide mucho a Dios sabes que Dios yo ya estoy cansada de esta situación esto me duele demasiado ok siento aquí la energía de una sombra cielo siento aquí una sombra que se ve en la pared y aquí precisamente está saliendo una sombra que se ve en la pared y me dice la carta de la estrella el hecho de que tú no me veas y yo no te vea no quiere decir que la sombra que yo dejé en tu vida se haya desaparecido ok siento también a alguien diciendo un ultimátum no sé por qué también siento la energía de alguien muy dormilona dormilón que se duerme todo el tiempo y que puede ser que ahorita esta persona esté con otra persona y puede ser mucho más joven que tu corazón ok siento a alguien muy mentiroso mentira tras mentira tras mentira tras mentira tras mentira ok y siento alguien muy bohemio siento la energía aquí de alguien que vende algo no sé si tú te dedicas a esto tu persona especial pero veo bancos veo ventas veo frutas específicamente mandarinas no sé por qué me dicen mandarina lavanda y siento una luna llena ok de corazón siento alguien que siempre se pone un gorro o una diadema o algo siempre en la cabeza alguien que le gusta mucho los accesorios y veo una estatua no sé si por donde tú vivas hay una estatua o esta persona es como una estatua que le preguntas qué tienes qué te pasa y tú le dices por ahí está mi parro roncando y disculparán biggie hey disculparán el gordito no tiene la culpa de ser ronca roncador pero bueno aquí me dice seis de pentáculos estoy cansado de las limosnas que me has dado estoy cansada yo creo que ya te voy a soltar con esta conexión siento a alguien que se pone a hacer muchísimo ejercicio con tal de ya no estar sabiendo de esto o trata de salir con gente o hablar con otra gente conocer otra gente y esa sombra lo persigue por todos lados y mira ve cómo sale este haz de espadas me llama mucho la atención y me dicen una y otra vez las manos las flores que te di las manos las flores que te di y también veo a alguien que le gusta mucho la jardinería corazón y veo sangre aunque hay sangre sangre pueden ser doctores sangre puede decir que te cortaste o que tengas cuidado con objetos pulsoportantes corazón y también me dice con con fortaleza con firmeza este movimiento se va a dar siento a alguien corazón que está muy traumado o sea muy traumada con cuestiones amorosas siento aquí que alguien que bueno vivió un tema fuertecísimo en cuestiones de como de relaciones de la familia siento alguien muy peleado con su hermano con su hermana o sea que no se habla que traen la ley del hielo completamente y bueno una vez más me dice la sombra la sombra que te dejé y la carta de la emperatriz yo siento aquí chicas y chicos muy bellos físicamente con caras hermosas con el alma también muy hermosa gente muy amorosa pero a siento la energía que tu persona especial se esconde como que cuando ya está bien contrariada bien contrariado en vez de afrontar bloquea siento aquí mucho la energía de te bloquee ya no quiero saber nada de ti y que tú tratas de buscarlo de buscarle y esta persona te responde si no que te pasa nada que te pasa nada pero lo estás viendo ahí la cara que como si no hubiera cuchi planchado en 20 años así mismo es la carta del carro una vez más aparece va a haber un avance energía de cáncer y me dicen estoy cargando más de lo que puedo manejar no sé por qué estoy viendo vaquitas estoy viendo mucho la energía de la leche ok la energía de la alimentación veo la energía de toros estoy viendo toros alguien que le gusta las fiestas taurinas o los toros y estoy viendo a alguien que está cargando un montón puede ser alguien que está es padre de familia y que está cargando al hijo la esposa a todo mundo siento mucho la energía de que incluso alguien que ya se divorció y ya está firmó papeles y todo y está cargando con todo mundo y siento aquí la energía de hijos que no trabajan o que tienes que estar empujando a los hijos ok no es para todos te recuerdo esta energía tengo las cartas por todos lados y bueno la energía de el 8 de bastos corazón la energía de yo me voy a comunicar siento a alguien súper desesperado bebiendo y bebiendo y bebiendo y bebiendo y tomando hasta lo que no de con droga cigarro de todo corazón y que dice no yo no quiero pensar más en ella y le dice a sus amigos es que que me hizo me ha de haber hecho una brujería porque no puedo dejar de pensar en ella y se va hasta las casas donde dan amor ok siento mucho esa energía de que esta persona tiene una fijación muy grande sexual ok eso es lo que veo claramente y veo que trabaja 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 para no pensar y vaya a las casas donde dan amor para no pensar y está como que bloqueado contigo en cuestiones sexuales o no han habido sexualidad simplemente quiere no sentir corazón quiere simplemente pensar pero ojalá que cuando estemos con la persona especial no sintamos todo contacto con una persona se siente en el alma corazón no se puede negar y siento mucho el olor a incienso muy muy fuerte el olor incienso olor a vela y veo un gran ventana al corazón un gran ventana al siento mucho la energía de aviones mucho aviones y veo mucho chisme gente acuchillando y hablando y hablando y hablando y hablando sota de espadas te estoy vigilando te estoy vigilando estoy viendo qué haces pero estoy totalmente con el ghosting estoy totalmente con el gaslighting con la energía de que trata de esta persona de hablar contigo y luego te dice sabes que yo no te dije eso pero tú me lo dijiste estás inventando estás loca pero es que no es que yo te lo dije no estás loca tú lo estás inventando es tu imaginación y te dice estás loca estás loca no sé por qué me dicen una y otra vez y alguien que le gusta espiar corazón y que le gusta estar al pendiente de todo lo que tú haces la carta de la fuerza la carta de leo siento energía leonina y siento que esta persona se aguanta y se aguanta y se aguanta y se aguanta y dice no me voy a mover y no me voy a mover y no me voy a mover y le dicen oye pero pues si la extraña si la quieres pues porque no la buscas porque no lo buscas y esta persona dice bueno la voy a buscar y luego te bloquea cualquier cosa que tú digas cualquier cosa que tú comentes esta persona se va a molestar siento también aquí alguien que tiene hijos un un hijo que debe de cuidar bastante siento la energía del loco corazón te muestro la energía de loco en cualquier momento yo me voy a mover en cualquier momento yo voy a avanzar y siento un anillo con una gran piedra gente que le gusta usar mucho anillos ok y siento también una reliquia no sé cómo algo que te dio tu abuelita o le dieron a la abuelita o alguien que tiene hasta los muebles de la abuelita y como que siento que sientes esa energía de tu abuela de tu tío de alguien que fue importante en tu vida no sé por qué me da tanto olor a cigarro y habano en esta lectura cigarro y habano y bueno que nos están diciendo aquí las cartas rey de bastos energía de aries leo sagitario pues siento alguien que te piensa pero íntimamente o sea piensa está manejando y te piensa cuchi planchando siento o desnudo o desnuda alguien muy viril y que nada más es 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 morboso morboso morbosa esa energía sexual tan grande y siento también a alguien que pues anda ahí pica flor pica flor pica flor y bueno me dicen pompas 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 lo ven pompas 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 piernas pompas piernas luego siento aquí la energía de el juicio corazón la energía del juicio me dice algo que estaba totalmente en silencio se mueve siento alguien que que me dice mi pichurrunga mi 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 loba mi lobo mi no sé alguien que tiene un hijo corazón y tiene está casado siento dos gentes casadas y otro grupo alguien que fue tu amigo con derecho y ya se hace como que no ya no le importa nada siento la otra parte de la energía de dos gentes casadas y negando su propio amor por otra persona dice no pues es más fácil continuar aquí yo no me pienso mover aunque yo quisiera estar allá verdad siento también a gente que tiene mucho miedo al compromiso siento también aquí la energía de alguien muy impulsivo muy arrebatado que se enciende como cerillo y sea el papá sea quien sea le dice hasta lo que se va a morir si se enoja siento mucho una persona de oros dinero pienso en dinero continuamente y me vendí por dinero alguien definitivamente que que pues más que amor más que cualquier cosa el dinero es más importante y que puede llegar a cualquier lugar a cualquier lado con tal de tener 23 pesos en la bolsa la energía de me vendo por cualquier cosa siento la energía también de alguien que que es muy táctil y siento alguien con el en el cabello oscuro oscuro y alguien con el cabello café ok de unas cortinas como pesadas corazón y veo un balcón con un gran ventanal ok corazón el siguiente energía que estoy sintiendo es el mago la energía de alguien haciendo rituales o alguien constantemente pensando en alguien y alguien pidiéndole a dios todo el tiempo es que yo quiero verla es que yo quiero verlo alguien muy imaginativo muy imaginativa y todos los días tarde mañana pensando tarde mañana pensando siento aquí también en la energía de ese deseo corazón reina de copas en la la más amorosa de las cartas cáncer piscis escorpión te deseo te pienso quiero hacerte de todo tu persona especial me dice ya no aguanto más siento aquí alguien que va a agarrar el teléfono y te dice vámonos y te venta al lado y lo vas a ver y le van a dar una arrastrada pero arrastrada pero pero eso estoy viendo en esta canalización siento a alguien desesperado que te va a tocar inmediatamente tú sales y te va a hacer de todo corazón sea mañana tarde noche yo veo un texto que llega así yo siento entre hoy mañana pasado máximo siento esta energía desesperada y hasta va a agarrar un avión y no le va a importar nada así lo siento corazón que ni te va a decir cuándo ni te va a decir dónde nada más vas a ver un mensaje aquí estoy donde estás nos vemos así lo estoy viendo corazón así yo lo estoy viendo mucha pasión ok siento también algo oculto siento alguien que se va a un cuartito así escondido o un closet y se pone a ver fotos y mensajes de su persona especial y luego alguien dice que estás haciendo y esa persona ahí voy ahí voy y esa persona está escondido escondida viendo mensajes y los está borrando y luego la otra persona dice a ver quiero ver tu celular y le dice no no es que es mi privacidad que me lo des y siento alguien viendo y cachando a alguien y en ese momento esa persona va y te busca y saca tus cosas vámonos siento aquí para mucha gente no todas que su casa tiene un camino un caminito y me dice el para el pasillo o el camino cristal de cristales y me dice los espíritus de los minerales me dice los espíritus de los cristales veo alguien que le gustan mucho las piedras en esta lectura piedras cuarzos o que siempre trae aquí como una piedra o algo cargando y estoy viendo la flor de loto y me están diciendo tus guías tú vas a florecer como la flor de loto y la flor de loto es la flor más bella mi corazón es la flor que resurge del pantano de la porquería de lo más horrible que uno puede vivir resurge y es la más bella de las más bellas la flor de loto me están diciendo usa aceite de flor de loto para que transmutes quien puede conseguir aceite de flor de loto maravilloso inciensos de flor de loto aromas de flor de loto que se cuelguen una flor de loto es maravilloso y cuando te lo pongas todos los pensamientos negativos que estoy pensando se transporte se transforman en positivo mi persona especial se acerca tú manda pensamientos positivos a tu persona porque si dice no es que ya no me va a pelar ya no va a volver corazón pues de una vez te digo tus palabras son son hechizos corazón léete el libro de los cuatro acuerdos tus palabras son hechizos y digo no es que mi persona especial ya no me quiere tú di yo quiero que regreses te suelto y bienvenido seas para cuando tú regreses pero aquí estoy para ti te suelto vive lo que tienes que vivir decía maría félix déjanos que vivan lo que tenga que vivir y que conozca y que se vaya donde se tenga que ir para que vea con quién debe de estar así te lo digo mi corazón y me dice ábrete como un loto open like a lotus ok y me dice los espíritus floreciendo revelaciones y madurez siento también alguien gente madura corazón siento aquí gente de arriba de los 50 veo gente no forzosamente puede ser tú veo gente puede ser tu persona especial y veo gente de arriba de abajo de los 30 corazón y veo un nada y me dice la energía de las hadas veo gente también que le gustan mucho las hadas y la noche me dicen noche 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 y me dice estoy creciendo y me estoy expandiendo como una flor yo siento aquí un encuentro fuertísimo sexual que se va a dar con tu persona especial si no es que esta persona llega y te cuchi plancha corazón en un sueño o bien a un encuentro así que se va a dar de manera brutal brutal que vas a terminar así todo con el cabello si vas a decir oh my god qué es lo que pasó así yo veo estoy viendo y la energía la siguiente energía un regalo tu persona especial te va a dar un regalo y vas a estar muy feliz muy contenta estoy viendo una sorpresa alguien que llega con una sorpresa y tú va a decir guau pero qué caballerosa que digo no caballerosa que dama que caballeroso y siento también aquí una energía de que se van a divertir y yo siento gente que va a beber que se va a divertir no sé por qué me dicen apuestas y una deuda y la siguiente energía que estoy viendo es abogados corazón aquí yo veo abogados veo gente que trabaja en firmas veo gente que recibió este año un documento importante o que va a comenzar un proceso importante y aquí veo la energía de alguien que quiere impedir que esto sucede a corazón no te la van a poner fácil y me dicen mucho cuidado porque hay un enemigo que anda viendo tus pasos y tú sabes perfectamente quién es y pero no te preocupes porque te están protegiendo tus guías de esta situación que está pasando y me dice mucho cuidado con el ser inconstante la última energía que estoy viendo es debilidad ok nada más te digo que esta persona regresa pero puede que se vuelva a ir corazón porque la siento que anda como muy que tú te puedes poner muy salsa con esta persona así como que nada más me buscas para eso no corazón no es que te busque nada más para eso también el que te busque para eso es también el el intimar cielo es el intimar es ese es el sentir él es el la conexión de dos personas corazón vamos a ver y tú déjate querer si esta persona también la ama si también la quieres porque vas a negar eso vamos a ver qué te dicen los ángeles y bueno para terminar vamos a ver qué mensaje nos dicen los los ángeles para esta lectura y me sale el 6 de bastos ok y me está diciendo qué hermosa experiencia viene para ti tus proyectos son totalmente éxito y te vamos a dar promociones bendiciones regalos reconocimiento a tus esfuerzos todo va a ser maravilloso alguien te va a ayudar y te va a ofrecer asistencia y ayuda y esta persona puede ser una persona que te manda el cielo tú di solamente sí que hermoso les digo les digo que viene un avance les viene un avance no solamente yo se los digo sino mis angelitos hermosos y vamos a finalizar gracias 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 con que nos quedamos los ángeles con que cierran con los deseos del amor con los suspiros del amor y bueno el primer mensaje para finalizar me dice voltea tu corazón hacia la luz ok fuera negatividad sola vaya esa negatividad que sola vaya es una palabra que utilizan en la antigüedad para alejar las malas vibraciones corazón cada vez que sientas hay un espíritu de chocarrero que alguien te esté envenenando la vida y quieres alejarlo de solabaya pero dilo con cuidado corazón porque el solabaya es para siempre esta persona se desaparece porque se desaparece y me dice la re me dice va a ver a vas a ver las las señales del universo cuando tú mandes tu corazón al amor ok estoy viendo alguien que se trenza mucho el cabello y que se pone plumas así como yo comprenderé y vamos a ver la última energía que nos dicen y es la energía de es importante que lo conozcas más a profundidad aprende a conocer las necesidades de los demás aquí me dicen no solamente pienses en lo que tú puedes llegar a sentir piensa que es lo que puede llegar a sentir el otro y porque me da la gana quiero sacar una más actúa como si tu pareja estuviera aquí visualízalo empiezan a imaginar que esta persona toca tu puerta imagina visualiza con la en tu cabeza tu celular visualiza que esta persona llega y me dice aunque la persona esté contigo no esté contigo actúa y considera la otra persona ser empático y vina cómo va a llegar él va a llegar él o va a llegar ella y te va a decir perdóname aquí estoy contigo vas a estar me dice te toco toque físico y que les había dicho alguien bien tochi feeling physical touch te fijas physical touch toque físico y me dice un toque suave puede significar mucho definitivamente corazones mi nombre es sin nivel gracias 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 espero que te haya gustado esta canalización te recuerdo que esta canalización es muy generalizada y si tú quieres una canalización una lectura de cartas conmigo escríbeme en la información que está debajo de este vídeo te mando muchos amores y agradecimiento eterno porque tú estás ahí conmigo te amo te quiero te deseo lo mejor y que todos tus sueños se realicen recuerda que lo que está adentro se manifiesta afuera y lo que está afuera es porque lo manifestamos en un punto adentro namasté mi corazón y había olvidado que la canción canalizada para este vídeo que lo estoy pegando así se llama etnita es etnita nazario y se llama quiero que me hagas el amor la canción canalizada para este vídeo quiero que me hagas el amor esto es lo que está pensando tu persona especial para ti un beso namasté